Más información www.mesmerism.com Adelante Adelante No 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 Allá vamos Adelante Alto Alto Atrás ¡Atrás! 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 ¡Adelante! ¡Alto! ¡Izquierda atrás! ¡Izquierda atrás! ¡Derecha adelante! ¡Adelante! ¡Izquierda atrás! ¡Alto! ¡A las palas! ¡A las palas! ¡A las palas! ¡A la pala! ¡Ah! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alto! Ahora viene un rápido que hay un puente, unas tierras, la de Dios. Bien, bien. Igual hay allá adentro. ¡Adelante! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Adelante! ¡Derecha atrás! ¡Solo derecha atrás! ¡Alto! ¡Adentro! ¡Posiciones! ¡Buena ahí! ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Derecha atrás! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Atrac! ¡Arto! ¡Derecha atrás! Izquierda adelante Todo está adelante Alto 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 Adelante Adelante Alto A ver, en la ranta a la izquierda hay que remar No se acojones Antes llegan los rastros Alto, alto, alto ¿Puedo lanzar las palas? ¿Puedo lanzar las palas? ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás fuerte! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alto! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Pierna atrás! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Derecha adelante! ¡Adelante! 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 ¡Pierna atrás! ¡Adelante! ¡Haz de la rana! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Kirna atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡¡Aj ja! ¡Aj ja! ¡Alto! ¡Dere lo otro! ¡No al otro lado! ¡Nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alto! 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 ¡Adelante! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Adelante! ¡Alto! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Alto! ¡Adelante! 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 ¡Agash! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!